A ver, todos critican al rapero Trueno por su deficiente técnica a la hora de hacer ejercicio, y sí, estoy con ustedes, esos laterales están bastante, bastante deficientes, pero les voy a decir una cosa, no por ser famoso, tiene que saberlo todo, va iniciando como cualquiera de nosotros, entonces, Trueno, si quieres asesoría, manda mensaje.